Sí, yo creo que el ego de Ariel, para empezar, no cabía en esta habitación. Él no es una persona que trabaja mucho en equipo, no le gusta trabajar en equipo y no le gusta la presencia de cierta gente. Fue muy divertido interpretarlo. Es más que nada con el... Justo me hacía toda la dupla con el condo sal, que nos divertimos demasiado, ya sea ella se me ha dado cuenta. Ariel. Ariel... Tiene un museo. Tiene un museo. Es la persona con un museo más común en el mundo. Por eso lo vas a ver. Ahí va. Pero sí, es esa persona... Pedante y todo. No sé, siempre trata de demostrar que es mejor en todo. No, 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 no. ¿Me la dispachó? Ah, sí, claro, 100%. A ver si lo siento. No, 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 no. Cada quien tiene la oportunidad para hacerlo, lo demuestra y lo disfruta. Tiene un carácter bien interesante. Es de Nomati, como ya lo hemos llamado.